Buenas, 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 ¿Cómo están todos ustedes? Aquí una vez más en Zona Restringida. ¿Me conocen? Quizás no por esta mascarilla, pero soy yo, Janelis Array. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien en el día de hoy aquí acompañada de este caballero, Javier Luciano. Hola, Javi, ¿Cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, gracias a Dios también. Qué bueno, qué bueno. Yo espero que ustedes nos dejen sus comentarios, nos digan qué tal le gusta pues el contenido de este programa aquí en la Cantina RD. Y que por supuesto se siguen suscribiendo y activando la campanita. Señores, disculpen que esto de esta mascarilla, miren, es un trote, pero hay que tenerla. Señores, tiradera en el género. Sí, de eso vamos a hablar en el día de hoy. El alfa, el jefe, Toxicrow. Se comenta que Toxicrow le tiró una canción al alfa. No sabemos la canción todavía cuál es, pero existe ese comentario. Otro comentario es que Toxicrow le tiró a el alfa por un comentario, por una rima que utilizó el alfa en A Correr Los Lakers. Que A Correr Los Lakers Remix. Que aquí el alfa dice como que todas tus prendas son falsas. No, como que la competencia. No sé, con el punto que él dice como que están utilizando relojes falsificados. Por ahí va la vaina. Entonces, como Toxicrow fue víctima de una página que ha comentado en varias ocasiones. Tenemos lo que Toxicrow le dice a el alfa, para que más o menos usted sepa por dónde vamos. Le estamos haciendo un recuento. Exacto. De por qué Toxicrow hizo o comentó o hizo este comentario. En breve vamos a pasar con lo que dijo Toxicrow. Pero se da por esto, hacen el comentario de prenda falsa, entonces Toxicrow se cogió la demanda. Pero que Toxicrow tiene que entender que también el mayor fue víctima de esta página. Exacto, sí, eso iba a comentar. Por lo que si esta tiradera, si eso fue una tiradera para prenda falsa, pudo haber sido para el mayor clásico. Ahí comienza todo. Entonces, después de esto, Toxicrow se toma la demanda. Yo entiendo que el alfa no le tiró a Toxicro, porque el alfa respeta la trayectoria de los artistas. Ya lo ha dado a demostrar en diferentes ocasiones. Por eso también entiendo que si Toxicro le tiró en una canción, no creo que el alfa le responda. Entonces, vamos a escuchar. No sé si tú tienes algo que aportar antes de escuchar lo que dice Toxicro, o lo que Toxicro le dice a el alfa. No, vamos a escucharla primero y después yo te doy mi punto. Vamos a escucharla. Dímelo, mi chichi. Y tú estás aquí que hablándome a mí. Te voy a enseñar el nombre mágico para que tú sepas la realidad. Aprende a leer, que mi enfoque es este. Que aquí está lo que tú tienes en prenda, mira. Tú lo estás viendo, el nombre mágico que está ahí. Mira, eso en esta semana, manito, no me empiezo. Mi apartamento nuevo en Piantini, mira. 123 mil dolores. Mira, mira cuándo fue eso. Que tú sabes de eso, lo bueno. El 10 de julio. Mira el otro aquí. El otro nombre mágico. Tú sabes de eso. Es un juguetico tuyo. Yo te lo superé en un ratico. Este. Míralo ahí. 70 mil dolores. My brother. My brother, no me caigas atrás, oíste. Que yo tengo los juegos de hombre. Cuando tú quieras frontear conmigo, mejor dile a tu papá que fronte conmigo. Que los juegos míos son de adultos. Los míos son estos papelitos, oíste. Esos contraticos son los míos, oíste. Dos apartamentos en esta semana. 200 mil dólares en esos dos apartamentos. 200 mil y pico de dólares. Así que, muchachitos. Cuando tú vengas frente a conmigo, ven con eso. Que los reloj son para la hora. Yo lo tengo porque me tripean, pero ese no es mi enfoque. Chalatancito. Háblame de esto. 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 Hablamos el jueves santo. Entonces, él sube esto. Hay que aclarar que cuando él dice dolores, es dólares. Entonces, para que no se me confunda. Entonces, él publica esto. Él se hace este video viral porque la gente está muy atento a lo que publica el tóxico. A lo que diga el alfa. Para ver si se tira. Entonces, él sube esto. Y es una tiradera que aunque él no dice el nombre, obvio es para el alfa por el comentario que hizo. Entonces, yo no creo que esto se llegue a una tiradera musical de que tú me dices, yo te digo. No creo que llegue por ahí. No sé si el tóxico quiere lograr esto. No sé cuál es el objetivo de el tóxico. Si es humillar al alfa o qué. Pero creo que si es una tiradera musical, no se le va a dar. Porque el alfa, aparte de que no está como entrar en un dimidirete con nadie, está bien enfocado en lo que quiere. Está trabajando muy bien, bien organizado. Y creo que eso lo sacaría de su centro, de lo que él quiere lograr y de lo que él está logrando y para lo que está trabajando. O sea, someterse ahora a una tiradera. Yo, en lo personal, Javi, concuerdo contigo de esto. Cuando escuché la primera vez que se estaba hablando de lo que era esta tiradera que tenía Toxicrow hacia el alfa, el jefe, yo dije, en ningún momento el alfa le va a contestar. Lo primero es como dice Javi, ya el alfa ha sobrepasado muchas cosas y él mismo lo ha dicho, que él no está en eso. Que pueden hacer lo que hagan y él no va a bajar su desenfoque, su equilibrio que él ha logrado en esos últimos años para tirarse ahora a una tiradera. Ahora bien, lo de las tiraderas, yo de una forma u otra veo que sí, por un lado sí está bien y por otro quizás no. Porque de una forma u otra dentro del género urbano también eso se ve bastante y de una forma y otra también el cantante se debe al público y el público, claro, le gustaría. Pero creo que si esa es la manera en que Toxicrow quiere buscar sonido, quiere buscar público, creo que no fue lo recomendable tirarle solamente al alfa. Y otra cosa muy especial que me gustaría anotar aquí, Javi, es que es lamentable, Javi, que siempre se ve que muchos artistas urbanos tienen eso, de que todo lo que se diga en una canción es para ellos. Yo creo que se debe bajar un poquito ya eso, señores, de pasar página, porque no es posible que cada vez que alguien mencione, ya sea de un reloj o una cosa, se diga que es porque me está tirando a mí, porque ya él está en otro nivel, porque Toxicrow ha dicho mucho esto, de que el alfa está humillando a los artistas aquí en República Dominicana. Yo no lo veo así, de esa parte. El alfa utiliza este fronting porque eso también es lo que vende. También. O sea, a la gente le gusta ver que los artistas urbanos estén diciendo, yo tengo, miren esto, y entonces como a la gente le gusta eso, el alfa le da lo que a la gente le gusta, porque como tú dijiste, él se debe al público. Y bueno, no sé dónde esto vayas a parar, como dice Uli. Como dice Uli. Pero yo creo que tienen que organizarse y a la hora de planear una tiradera, que la planee con alguien que en realidad le vaya a responder. Porque como le dije, no creo que el alfa ahora mismo se dedique a hacerle una tiradera o a tirarse con Toxicrow, porque primero son del mismo género, pero son facetas diferentes. Uno es dembow, el otro es rapero, aunque el rapero puede ser dembow y el dembocero puede ser rap, pero no es lo mismo. Entonces como que no encaja. Y este Disney Directo, espero que le paren ahí, porque también y todo como que ya se están pasando. Demasiado. Se están pasando. Pero Javi, quizás le quieren caer atrás, como dicen por ahí, a Lápiz y a Mozart, que eso es otra cosa también. No sé, pero tú sabes que también Mozart hizo un cambio, pero lo de Mozart en aquel tiempo, Mozart inició siendo rapero, fritalero. Y Mozart se popularizó y se hizo, se dio a conocer más por la tiradera que tuvo en aquel tiempo con Black Point. Pero como ya yo le dije, si esto se va así a nivel de tiradera, yo no creo que si Toxicro le tiró al alfa, el alfa le responde en otra canción. O sea, que eso no se va a dar, porque ya hemos visto, el alfa ha sido muy tentado a tirar y él se ha cohibido de entrar en un Disney Directo con un artista. Lo que yo quiero decir es, qué tóxico tiene que entender o saber, porque para esto no hay que ser viejo en el género, no hay que tener un, no, no. La controversia que ha existido en torno a el mayor clásico y el alfa el jefe. O sea, que también él tiene que saber que el mayor fue víctima de esta página. De esa página. Que automáticamente él analiza todo esto, él puede decir, wow, pero no, eso no fue para mí, eso fue para fulanito, ¿tú entiendes? Entonces ahí es donde radica todo. Esperemos que esto no pase ahí, señor, esto es zona restringida.